Si tuvieras veneno en la boca, te daría el beso de morir, te buscaba y bebía de tus labios, tibio néctar que ansío conseguir. Al saber que besas tan bueno, probar quiero aunque deje de existir. Si tuvieras veneno en la boca, te daría el beso de morir, si tuvieras veneno en la boca, te daría el beso de morir. Ay, qué triste soñar y qué dulce sentir, el chocar de tus labios con los míos y conseguir en tus brazos vivir y poderte abrazar y vivir toda la vida junto a ti. Si tuvieras veneno en la boca, te daría el beso de morir, te buscaba y bebía de tus labios, tibio néctar que ansío conseguir. Al saber que besas tan bueno, probar quiero aunque deje de existir. Si tuvieras veneno en la boca, te daría el beso de morir, si tuvieras veneno en la boca, te daría el beso de morir. Ay, qué triste soñar y qué dulce sentir, el chocar de tus labios con los míos y conseguir en tus brazos vivir y poderte abrazar y vivir toda la vida junto a ti.